¿Qué crees? El chalbo ya llegó. ¿Qué crees? El chalbo ya está aquí. ¿Qué crees? El chalbo ya llegó. ¿Qué crees? El chalbo ya está aquí. ¿Qué crees? El chalbo ya llegó. Fíjense nada más cómo son de malinchistas las celebridades. ¿Por qué? Aquí les preguntan y esta boca es mía, ni siquiera dicen. No hablan, no contestan y hasta se enojan y se enchilan. ¿Cómo? Pero van a Estados Unidos y allá les da diarrea verbal. Allá sí hablan de todo. Tal es el caso de Ángel Aguilar, que en la ABC News ahí sí dio entrevistas. Y ahí platicó todo acerca de este triángulo amoroso Kazú Nodal y ella. Y dice palabras más, palabras menos, porque habló en inglés para que todavía tuviera más complicación a la hora de traducción. Bueno, pues resulta de que palabras más, palabras menos, ahí en la ABC News dice que ellos ya habían hablado con Kazú meses antes. Que cuando dieron a conocer que eran novios, que Kazú ya estaba enterada, que ya estaba bien tranquila y que ya hasta se habían tomado un cafetín. Ah, le pidió permiso, entonces. Yo creo. Bueno, pues porque todos ya se han tomado todo, ¿por qué tengo que decir cosas? Ellos tienen sus propias notas, literalmente telenovelas sobre eso. Soy blogger. Aguilar y Cristiano van. Todas las señoras en el doyos fueron correctas. This Spanish-language morning show even brought psychics on to predict the future of Aguilar's relationship, proving Ángela's personal life is far from private. Aguilar y Cristiano van. Aguilar. 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 Aguilar sureditas. Aguilar. Aguilar. a cosas que debería haber esperado un poco para hacer. Así que mi corazón estaba siempre rompiendo, no por la gente, sino por la ilusión que tenía de la gente que se rodea. No, la gente que están portrayando. Y no me siento que ahora en este momento en mi vida, no me siento que no tengo que explicarle algo a nadie. Creo que la gente está siendo violonada y que la gente está siendo mal portrayada. Creo que no están colocando nuestra personaje donde debería ser. No creo que no saben 5% de la historia que están tratando de contar, pero eso es bien, porque eso es lo que sale. No uno de los heartes se rompió. No uno, todos tenemos una consciencia clara. ¿Sabes? Estoy muy respetada de mi esposa y estoy muy respetada de todo lo que se trata de eso. Ya, estamos trabajando en algo juntos. La vida es tan increíble ahora mismo. Justo que si me turno mi teléfono, solo puedo disfrutar de mi teléfono. No sé, no sé, no me late. Esa es la decisión de que ella le había robado la pareja a Casú. Mira, es que también hay maneras como de ser humilde y ella se ve así como que hasta... Soberbia, mucha soberbia. Sí, cae gorda, cae gorda. Acá hay una diferencia. También hay una niña y te estás olvidando de eso. Y no queda muy bonito de tu parte estar hablando como que si no pasa nada. Claro que pasa nada, porque esa niña va a crecer sin su papá al lado, porque claramente va a estar con él. Es que hay una actitud bien pesada que intentar justificar todos tus movimientos y ya con unas terceras personas... Uy, como que sí que hay... ¿Sabes qué? A mí me gustaría que Marifer Centeno analizara esta entrevista, porque así toda su expresión corporal es como de tanto valemadrismo. Les digo algo, qué muchas se ven todas ustedes. Ángela no tiene la culpa de que Cristiano se haya enamorado. El amor es el amor y tiene que triunfar. Y en ellos triunfó. Estamos totalmente de acuerdo. El amor es el amor. Cuando Vivi te mande a la porra por todas las marranadas, ¿qué haces? A ver si te va a gustar. Y a ver si también dices, ay, sí, que el amor y que la que viene, ¿no? O si Vivi se va, la que viene, huele. ¡Ay, amor! Pero concórtate y declara como más empática. O sea, yo no quisiera que hubiera sucedido esto, pero pues pasó. A ver, tranquilo, pueblo. Tranquilo, gallinero. Marifer Centeno ya analizó esto. ¡Ah, pero no solo de momento! Ya Marifer Centeno dice si es cierto.